Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Me ha ilusionado mucho el discurso de Xavi. Primeras declaraciones de Jules Koundé como nuevo jugador del Barcelona. Está claro que el carisma de nuestro Xavi es irrechazable para cualquier crack del mundo. Ya es oficial Jules Koundé, nuevo jugador del Barcelona. Tremendo golpe de nuestro gran presi Jean Laporta al Chelsea y sobre todo a Thomas Tuchel. Pero con esto hay que saber que el club londinense no va a dejar salir ni a Marcos Alonso ni a César Azpilicueta. Y por este motivo Jean Laporta ya ha ejecutado el plan B y es el siguiente. El lateral derecho en los partidos más exigentes va a ser el gran Ronald Araujo. Y el club ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Se trata de nada más y nada menos que del gran lateral internacional colombiano de 29 años, Johan Mójica. Fue catalogado como el mejor lateral izquierdo del mundo según Spen en este mismo año 2022 y costará tan solo 15 millones de euros. Mójica va a ser el lateral que hará competencia a Jordi Alba y firmará para las cuatro siguientes temporadas por nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre esta temporada. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Y'all. Y'all.